Están con un nuevo parto, aparece una nueva música y aparece el Día del Amor, no es casualidad. No es casualidad. ¿Elle portaba IVI o hermano? No, 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 de ninguna manera, al contrario. A Nina, a Nina hacemos problemas. No, problemas de celular. Para saludar a la patrona que está del otro lado de la pantalla mirando por ese día especial. Preguntale qué le va a regalar, hermano. ¿Qué le va a regalar? Le regalo esta canción, más. Lo más preferido del corazón. O sea que me acabo de ir por allá y escuché uno que decía, no, y luego es un día comercial. Otro que nos va a regalar. Todos los días, claro. No, pero en realidad, como dijiste, Mabel, hemos parido y para cada músico, para cada artista, una canción es un disco. Eso es literal. Y no encontramos una mejor forma que hacerlo con ustedes. Esta canción es muy especial, en realidad porque buscamos de vuelta, no solamente enriquecer nuestra música, nuestro folclore, sino que buscamos nosotros mismos también buscar otro sentido, darle un poco más de modernidad, tal vez, a nuestra música, a nuestra canción, que se llama Estrella Fugaz. Y sí, le dimos un poquitito de toque, un poquitito de rock, un poquitito de pop, diríamos, está eso en la música. Ya están en las plataformas digitales desde las cero horas de esta madrugada. O sea, ya está en video, ya está. El video todavía no está. Está el audio, ya está. El audio ya está. El video lo vamos a estrenar ahora, en minutos, acá con ustedes. Vamos a salir en vivo en YouTube. Vamos a hacer con cuenta regresiva incluida para alargar nuestro video. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Quieren cantarla y después vemos el video? Yo quiero cantar esa canción primero, después vemos el video, que también fue un trabajo, el primer trabajo audiovisual, en realidad, de nuestro videoclip oficial, el primero. El primero de Roser Díaz y su grupo, es el primer videoclip. Habíamos hecho el primer video que no fue realmente un videoclip, fue nada más para aprovechar la presencia de Luis Totina Amarilla, que es un jugador de fútbol, que grabó con nosotros una canción también icónica, que es el 6 de enero, que hace poco. Y con su hermano, ¿verdad? Con su hermano Andrés. A él le gusta mucho cantar, es fanático, es músico, toda la familia. Andresito. Ellos son mis sobrinos. ¿En serio? Andresito participó en Tinelli, participó cuando tenía cuatro años. No, cuatro o cinco, ¿fanático de Gemil Llamague? Totalmente. Cuando era chico, de Gemil Llamague, ahora ya se... Y a mí me sorprendió. Pero músico, y el papá, el papá de ellos toca muy bien, Edgar, Edgar, sí, sí. Todo de Aregua, ¿verdad? Todo de Aregua, y salió ese video como para aprovechar que él estaba, hicimos un... Nosotros pasamos acá a ese video. Sí, exactamente, y también una canción muy linda, ¿verdad? Roser, esta canción que en minutos más van a cantar, ¿quién la compuso? ¿Quién hizo arreglos? ¿La música? La música es mía, es de letra y música de Roser Díaz. La producción la hicimos entre todos, ¿verdad? Con los muchachos, Daniel Pavetti en batería, Iván en voz y guitarra. A Carlito, pero ya fue alguna que otra cosa. Carlito hizo coro y guitarra. Bien, bien Carlito. Hizo aplauso también. Y la producción también a cargo de Da Costa, César Da Costa, que es un gran productor musical con quien estamos trabajando hace cuatro o cinco meses en Soy Paraguayo, que también se lanzó hace muy poco. Y todo el grupo trabajando constantemente en su mar y darle su granito de arena, ¿verdad? Porque eso es lo que buscamos, que esto sea una armonía, que seamos todos los que tiremos el carro y que no sea solamente Roser Díaz. Y viene mi nombre el que está ahí arriba, somos todos los que trabajamos por el equipo en Cibera. Para mí todavía sigue siendo un milagro escucharte cantar. Es todo lo que quiero decir. No entendía yo por qué le hacías hablar y cantar a tu guitarra. Y después cuando te empezaba a escuchar tararear, ¿por qué Roser no canta? Hasta que te tiraste al agua y mostraste que son campeón nadando. Así que, señoras y señores, sin más preámbulos, nos vamos con el lanzamiento de Estrella Fugaz, 14 de febrero del año 2023, lanzamiento Roser Díaz y su grupo en vivo y en directo, aquí con los alacranes, 730 AM ABC TV y dice... ¡Eso! Te vi de lejos como una estrella fugaz, blanca sonrisa y con un dulce mirar. Me acerqué lento echando todo al andar, como un niño hambriento sin saber lo que iba a pasar. Y me hechizó tu sonrisa alegre y te canté esta canción fuerte y tus ojitos café ya no me dejan ir jamás. Y me hechizó tu sonrisa, lele, te canté esta canción fuerte y tus ojitos café ya no me dejan ir jamás. Jamba, Asia, Pico, Ajata, si te cantan en tu ventana, colandrinas que mueren de amor por vos. Ya la luna no sale ahora, por tu carita tan bonita, tiene miedo que al despertar le hayas robado su lugar. En mi corazón, en mi corazón. Te vi de lejos como una estrella fugaz, blanca sonrisa y con un dulce mirar. Me acerqué lento echando todo al andar, como un niño hambriento sin saber lo que iba a pasar. Y me hechizó tu sonrisa alegre y te canté esta canción fuerte y tus ojitos café ya no me dejan ir jamás. Y me hechizó tu sonrisa alegre y te canté esta canción fuerte y tus ojitos café ya no me dejan ir jamás. Jamba, Asia, Pico, Ajata, si te cantan en tu ventana, colandrinas que mueren de amor por vos. Ya la luna no sale ahora, por tu carita tan bonita, tiene miedo que al despertar le hayas robado su lugar. En mi corazón, en mi corazón. En mi corazón.